Música ¡Gracias! Muy pero muy buenas noches Queremos dar gracias a ustedes Porque gracias a ustedes estamos repitiendo El cierre de los ojos rojos tú Queremos dar gracias a Tierra Adentro Que estuvo presente Y un fuerte aplauso para ellos Aquí está Pena Que estuvo presente Un fuerte aplauso de amor A la de Roberto que estuvo presente esta noche A Pico para Tabaco que está presente con nosotros Hablan de industria nacional Hablan de escena nacional Y nosotros les vamos a mostrar Lo que está pasando con la música nacional Para los que no se dieron cuenta Acá está Paraguay, loco Acá está Paraguay, loco Aquí está Paraguay, loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!